Debajo de este tranquilo paisaje entre Gaza e Israel, Hamas ha estado meses, a veces años, cavando túneles. El lunes un equipo israelí observó a militantes palestinos salir a la superficie y abrieron fuego. Murieron al menos 10 miembros de Hamas. Estos túneles son sorprendentes, una verdadera obra de ingeniería. La BBC pudo filmar en uno poco después de que fue descubierto. Luego, los israelíes se aseguraron de que no se ha reutilizado. Horas después de este operativo, una alta funcionaria del gobierno de Israel felicitó a los soldados involucrados. Chip Livni es, quizá, la figura más moderada del gabinete. Se lo tengo que decir en estos términos. ¿Van a seguir matando civiles, incluyendo mujeres y niños, en cantidades bastante grandes hasta conseguir lo que ustedes quieren? No estamos buscando civiles para matarlos. Estamos tratando de evitar esto. Y si usted piensa que queremos enviar a nuestros soldados, nuestros hijos, a todos estos lugares en los que ellos están muriendo, está equivocado. Esta es una de las razones por las que no hay proporción entre el número de víctimas de un lado y de otro. Israel ha desarrollado el sistema antimisiles más efectivo del mundo, la llamada Cúpula de Hierro. Sin embargo, hay misiles que impactan en territorio israelí. Uno de ellos cayó en esta vivienda. La familia se había refugiado y casi no hubo daños. Estamos aquí para quedarnos, es nuestro hogar. Mientras hablaba, Gaza era pura muerte y destrucción. A solo 20 kilómetros de distancia, pero un mundo diferente. Sin embargo, aquí en Israel hay funerales de sus soldados cada día. Trece fallecieron el domingo, siete el lunes. Aquí enterraban a un israelí de origen etíope. La cantidad de muertes palestinas e israelíes puede ser completamente diferente, pero Israel también está pagando un precio muy alto.